La muerte está conmigo. Mas la muerte es jardín cerrado. Espacio. Coto. Silencio amurallado por la piel de mi cuerpo. Donde inmóvil, almendra viva, virgen, mi luz contempla y da la imagen redimida del fuego. Si he de morir, ya es muerte. La estrella, la venida, el silencio, la noche, el agua y el amor. ¡Gracias!